Tenemos que pensar, si bien no hay solamente un dato objetivo de que hubo tiros, que el procedimiento que hizo la policía estuvo muy mal hecho, que como manifestamos desde un principio vamos a hacer recurso a la ley y pido a la justicia que detenga a las personas que han estado en este hecho que sean responsables de por el mal proceder la muerte de estos 4 chicos estas personas ya dejaron de ser parte de esta fuerza en el día de ayer yo comuniqué que habíamos separado a 3 personas a su comisario a cargo y las 2 personas que iban en el móvil en el día de hoy quiero anunciarles que vamos a separar de la fuerza a 12 de sus integrantes que tienen distintas responsabilidades en el hecho vamos a retirar a un comisario general, que es el superintendente de seguridad de la región capital, al jefe departamental de San Vicente que le corresponde a Monte, al segundo jefe, al jefe de la policía comunal 5 policías más y los 3 en el día de ayer que esta decisión y este pedido de pronta detención tiene que ver principalmente con que los servidores públicos y quienes tienen la responsabilidad de tener un arma están para cuidar la vida de cada uno de los bonaerenses y esta es la responsabilidad primaria que tienen y en esto como ciudadanos debemos defender a cada uno de los vecinos nuestros de la provincia de Buenos Aires quiero agradecer también a la doctora Patricia Burrich que desde el primer momento nos comprometimos en tener los peritajes rápidos y entendiendo que cuando participaron de una fuerza tiene que ser otra fuerza y que esto se ha hecho y en forma rápida así como también la colaboración y la investigación y el trabajo que está haciendo el procurador Julio Conte Gran en forma directa con este ministerio y también agregarle que con la intendenta con Sandra Mayor ya en el día de ayer empezamos a diseñar un nuevo formato de la policía en Monte con muchos recambios entendiendo que esta policía venía perdiendo la confianza y que terminó siendo hoy una confianza nula con la población y que nosotros una de las estrategias que nos planteamos desde nuestro gobierno fue trabajar en recuperar la confianza de la policía de la provincia de Buenos Aires la gobernadora ha hablado con la intendenta con nosotros todo el tiempo nos ha dado indicaciones claras que esto no puede parecer impune y como hablamos con la gobernadora tanto ella como yo tenemos hijos que tienen la misma edad de quienes estaban ahí así que comprendemos profundamente el dolor que tiene cada uno de los padres y no vamos a dejar que esto quede impune y quienes fueran responsables queden libres aquí tenemos donde también tienen que tratar de darle y которую vamos a85 y que nostieramos que nuestra abilación